No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Señor. Y aquí permaneceré, mostrado, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y Dios, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Y Dios, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Y Dios, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Allí permaneceré, mostrado, mostrado a tus pies. Y aquí, aquí permaneceré, a los pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y Dios, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. El mar lleno entre brillaré y brillaré, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Y miraré, y miraré Mi alma lo eres más bello en ti Y miraré, y miraré Si, Señor Amo, Señor Jesucristo Señor Jesucristo Tu día es toda la gloria Palabro sea tu nombre Señor Yeshua Ah, 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 oh, 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 oh Ah, 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 ah Oh, 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 oh. ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Alabamos y a tu nombre, Rey! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Rey! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Rey! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Rey! ¡Gloria a tu nombre, Rey! ¡Gloria a tu nombre, Rey! Amén. 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 Bien. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para mirar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, Señor, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, 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 muévete en mí. Todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán importante es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones. Puso a los pueblos bajo nuestros pies. Escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob a quien amó. Dios, el Señor, ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios. Cántenle salmos, cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de todas las naciones. Por eso, cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham. Pues de Dios son los imperios de la tierra. Él es el grandemente enaltecido. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!